Hola, soy Luis Villegas, gerente de ingeniería en línea de Bungie. En los últimos años he trabajado en videojuegos como Hello y Destiny. El 7 y 8 de noviembre estaré en Puerto Rico en el evento videojuegos Arcadia 2015. Allí les hablaré de cómo ustedes pueden ser parte de una de las industrias de mayor crecimiento en el mundo, la industria de los videojuegos. Allí los espero. ¡Gracias!